Hola amigos de YouTube, en este video quisiera mostrarles un piano vertical que acabo de crear Un sampler que me gustó mucho el proceso de hacerlo Cuando yo compré el montage, uno de los pianos que busqué fue un piano vertical Y el primero que está aquí en el montage de fábrica es este que voy a tocar ahorita Como opinión personal, siento que este piano se escucha muy bien Nada más que se escucha un poco metálico, como les estoy comentando, es una opinión muy personal Y a mi me gustan los pianos verticales que escuchen un poco más en la onda acústica Y por eso cree este sampler Entonces voy a hacer la comparación de este piano vertical con la librería que acabo de hacer Muy bien, como escuchamos ahorita estos dos pianos En mi parecer se escucha un poco más acústico el sampler que acabo de crear Y se escucha más natural Entonces voy a explicarles un poco como hice este sampler Este sampler tiene 10 capas de velocidades Y tiene muchas muestras por terceras menores Entonces la parte 1 son las primeras 8 capas de velocidad Y las otras 2 las puse en la parte 2 O sea que si tocamos piano y mezzo piano Va a estar en la parte 1 Y ya cuando toquemos los fortes Ya se activa la parte 2 Y aquí lo interesante de esta librería es que también le puse los ruidos del piano Los ruidos mecánicos Entonces vamos a escuchar y eso viene en la parte 3 Es importante que lo escuchen con audífonos o con muy buenas bocinas Para que puedan escuchar los detalles de los sonidos del piano El escape, el sonido del escape Se lo grabé del piano acústico que tengo Y lo puse en esta librería Entonces nosotros obviamente podemos ir regulando el volumen Y si queremos poner esos sonidos Como en el K-Scape Y algunos otros instrumentos virtuales Donde nos da esa oportunidad de tener esos sonidos O esos ruidos del piano acústico Entonces en esta librería Quise el experimento era poner también esos ruidos Entonces espero les guste mucho Esta librería va a estar a la venta Va a tener un costo de $30 Para los que estén interesados Me pueden escribir al correo que va a estar en la descripción Voy a tocar algunos presets que hice Con este sonido de piano Espero les guste mucho Y también voy a seguir subiendo muestras en las redes sociales Como es Instagram y Facebook Saludos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!